Oh señorita Gina, así, así señorita Gina, señorita Gina, señorita Gina, señorita Gina, estamos grabando, no, 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 muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la presentación de Goró, el soporte Geo Supremo, chicos, el mejor soporte que hay de Geo hasta el día de hoy, que probablemente lo sea, debido a que ya lo hemos probado en la prueba que nos dieron de la historia de Goró, la verdad es que el personaje está bastante bien, si bien no es el mejor personaje en cuanto a que destaquen muchas cosas, es un soporte, recordemos que los soportes son infinitos dentro de este juego y son muy buenos, Goró al parecer va a necesitar de su constelación 4 para hacer un soporte tan bueno como vende. Las ventajas del soporte Goró es que, pues prácticamente puede tener sus habilidades todas permaactivadas, lo cual da muchas ventajas para los equipos de tipo Geo de 3 personajes, incluyéndolo a él, como también en su constelación 4, da curación a través de sus habilidades, con lo cual siempre va a estar curando, siempre va a estar poniendo mejoras, y al final va a ser un soporte bastante bueno. Si usted quiere saber de que carajo estoy hablando, aquí en la parte de arriba, les voy a dejar un link al video prueba que tuvimos de Goró, donde les hablé un poquito de Goró, y próximamente si logro sacar al personaje, pues les voy a hablar un poquito más de él. Ojalá logremos sacarlo a ciertas constelaciones, con lo cual, pues bueno, tengamos paciencia para que les traiga a la voz. Así que hoy vamos a hablar solamente de la presentación de Goró, de manera rápida y sencilla, porque ya hay partes que les he hablado. Vámonos por ahí. Tenemos lo que es a Goró, chicos, en este caso el General Canino, vamos a hablar un poquito de él. Aquí nos trae el marco de la voz de inglés, que es Koriye, la voz en japonés es Tazuka Hatanaka, ¿vale? Son los dos, las dos personas que le dan voz, tanto en inglés como en japonés, a Goró, ¿vale? Goró es un personaje auxiliar, chicos, que puede atacar y aumentar el daño infligido por el equipo. Eso de atacar lo veo muy lejos, basa sus habilidades últimas. Su habilidad elemental y su habilidad definitiva aumentan el daño geo de sus compañeros de equipo de manera continua. No olviden su constelación 4, que también aumenta lo que es la curación, ¿ya? Permite que uno se cure, ¿vale? Así que esto es Goró, Goró va a ser un personaje soporte. Tenemos lo que es el talento o el ataque básico de Goró, que básicamente son cuatro ataques. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos lo que es su habilidad cargada, que básicamente es un ataque de tipo geo, ¿ya? Y eso sería prácticamente todo lo que hace Goró en su ataque básico. Tenemos lo que es la primera habilidad de Goró, la que básicamente se llama defensa integral canina. Esta lo que hace es que Isha un estandarte. Dentro de ese estandarte le va a dar cierta bonificación a los personajes. Esto dependiendo la cantidad de geos que hay en el equipo. Si solamente está él, pues solamente aumenta la defensa. Si hay dos personajes en el equipo, además de la defensa, le va a dar el aumento a resistencia. Si hay tres personajes, además de las dos cosas anteriores, les va a dar un bono de daño geo. Esto es si hay personajes en el equipo. La habilidad se puede malear, es decir, podemos aventarla presionando el botón. Podemos aventarla hasta cierta distancia donde nosotros queremos. Y mientras él permanezca en el campo, la habilidad durará creo que 10 segundos, si no mal recuerdo. Y se volverá a reiniciar. Esto ya lo sabemos de antemano porque ya hicimos el video anterior que al inicio de este video les comenté. ¿Vale? Con lo cual, si él se va, pues obviamente el campo va a desaparecer. Pero solamente durará dos segundos más después de que él se vaya. ¿Vale? Ese es su habilidad. Tenemos también lo que es el Ultimate de Goro. Este es súper sencillo, no hay complicación. Hace lo mismo que la habilidad. Las únicas tres diferencias que tiene el Ultimate con respecto a la habilidad de Goro. Número uno, se puede mover junto con el personaje. Así cambies de personaje, ¿ya? El estandarte o el Ultimate se va a mover con él hacia donde tú vayas. A diferencia de la habilidad normal que no se mueve. Número dos, hace daño cada 1.2 segundos. ¿Ya? Hace 1.5 segundos, perdón. Y además, te genera cada 1.5 segundos, atrae hacia ti los fragmentos de cristalización. Con lo cual, pues también te va a generar una especie de escudo. ¿Vale? Si al lanzar la habilidad ya existe un estandarte. Esto quiere decir que si ya tenías la habilidad normal y activas el Ultimate, pues se va a sustituir esta habilidad por el Ultimate. No pueden estar las dos al mismo tiempo. Y las dos recuerden, da los mismos efectos. Vale, aquí nos habla un poquito de Kegoro. Pues básicamente ha sido un gran general. Y es el general al mando de todas las tropas de la Isla Watatsumi. Todos sus subordinados lo aprecian. Le pusieron el apodo del general invicto de orejas puntiagudas. Esto debido a que, pues obviamente, tanto el Shogunato como las personas que estuvieron de su lado en la pelea del Shogunato con la Isla Watatsumi o con la resistencia, lo consideraron que era una persona bastante fuerte a la hora de hacer enfrentamientos contra las diferentes guerras que tuvieron ellos. Los diferentes enfrentamientos que tuvieron para ganar la guerra. Sin embargo, en privado, Goro no se da aires grandes. Es una persona tranquila y una persona bastante directa. En ese sentido, lo consideran bastante comprensivo sus compañeros. Esa es la parte de la historia de Goro. Vale, esta parte de la voz me ha sacado un poquito de risa porque me he acordado de su personaje alterno. Aquí básicamente nos habla de que él es el general de resistencia, que está listo para luchar, que tiene una buena reputación, etc. Eso es sobre nosotros. Habla del viajero y él que obviamente desea que se conozcan. Esto pues obviamente cuando no lo conocía al viajero, pues desea que trabajen juntos, que se lleven bien, que se lleguen a considerar amigos y que si necesita ayuda, pues obviamente Goro se la va a ofrecer. Esta charla en físico es un poquito, no sé, me dio risa porque me acordé de su alter ego que es Doña Gina. Dice, un cuerpo robusto muestra fuerza e infunde confianza a los que te rodean. ¡Uy! En fin, los que entendieron el chiste lo entendieron y los que no, hagan la historia de Goro y lo van a entender. Tenemos el apartado de los secretos de Goro, donde básicamente tiene algunas preocupaciones. Él nos dice que a veces llevar una armadura liguera no es tan cierto momento bueno y que le tiene miedo al fuego, ¿vale? Como tal. Recuerden, para los que no entienden el concepto de armadura ligera, es una armadura que obviamente no protege de la mayoría de los ataques fuertes. Por ejemplo, de una espada muy grande que tenga un filo muy bueno, podría lastimarlo. En este caso, él habla, como es un zorrito o un perrito, pues habla de que tiene una cola. Con lo cual, pues obviamente si lo atacan por su cola y no se la cubre, pues se la pueden quemar, chamuscar. Si nunca lo han hecho y agarran y tienen un perrito, cortenle unos pelitos, ya, cortenle unos pelitos. Si ustedes agarran y le cortan un poquito de pelo a uno de sus perros y le ponen, obviamente, a esos pelitos que le quitaron al perro, le ponen un encendedor, van a ver cómo se queman. Por esas razones que dice él lo de que el fuego le puede hacer daño, ¿vale? También nos dice que la comida que menos le gusta es la cebolla, porque una vez le pusieron cebolla en su comida y lloró mucho frente a sus súbditos o frente a sus seguidores o a sus compañeros de guerra. Y eso le dio mucha pena tanto a él como a los que le pusieron cebolla, ¿vale? También dice que está emocionado porque en Liyue hay unas montañas, una caída montañosa muy grande y se pone así, como perrito. Ahí vemos el muñequito, se pone como perrito emocionado porque le gustaría, pues obviamente, poder escalar. Tenemos, chicos, lo que es la presentación del tráiler de Ouro. Vamos a ver cómo está y vamos a reaccionar a él. La clave a seizing la victoria en la batalla está en recordar el significado de la batalla y emplorando las rightas técnicas para generar el movimiento, haciendo tus fuerzas no obstáculos. Con el movimiento en nuestro lado y la cercana de camaradería, somos no obstáculos. General Guru de la Isla de Watatsumi, está listo y esperando. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias por tu guiudancia. Esta es una victoria que pertenece a los dos de nosotros. ¡Estuvo muy bueno! Para los que se pregunten cómo armar a Gorou, esto ya lo había dicho en el video anterior, pero bueno, lo pongo aquí por si alguien tiene la duda de cómo debería armarse este personaje Geo. Como tal, el mejor arco, y lo dije en su momento, también lo dije en el video que puse al inicio en la ficha, en el video anterior que subí de Gorou, la presentación, por así decirlo, del personaje de cómo se juega, tenemos que el mejor arco que le va a sacar el mayor provecho a Gorou va a ser el arco Fogonio, esto debido a que su habilidad pues prácticamente siempre se está reiniciando. Si bien el arco de la elegía sería mucho mejor en el sentido de que te va a dar el 20% de bono de incremento de daño, algo similar a lo que hace el set del emblema, el set que usa Bennett, que se me fue ahorita el nombre, yo creo que todo el mundo sabrá cuál es, el de... El set de nobleza, ya, lo mismo que hace el set de nobleza, pues bueno, el problema realmente es que... Pues no es que sea la gran cosa, ¿vale? Es mejor este porque obviamente le da más partículas, con lo cual quieres que... Como él no va a estar haciendo mucho daño, tú lo que quieres es que genere la mayor cantidad de partículas. De por sí ya le vas a poder poner el set de nobleza al personaje como tal, así que ponerle dos veces las armas, pues puede ser un desperdicio, pues porque no vas a usar tanto. Aún así, considero que puede ser mejor la elegía, el problema es que incrementa la maestría, y en este caso los geos no aprovechan como tal muy bien la maestría hasta el día de hoy, así que veremos en un futuro, ¿vale? Por lo cual el arco de Favonius le va mucho mejor, ¿vale? Ustedes se preguntarán, bueno, pero está el arco de sacrificio. El arco de sacrificio no se necesita usar con Goro, debido a que su cooldown y la duración de su habilidad es el mismo, es decir, 10 segundos, por lo cual Goro no se va a ver afectado y necesitado, como por ejemplo en caso de Shinkyu, que sí necesita la espada del sacrificio, para reiniciar su habilidad porque tarde mucho. Recuerden que la habilidad de Shinkyu tarda casi 30 segundos, con lo cual, pues obviamente al reiniciarlo dos veces, pues seguramente ya no tarda... El arma de sacrificio ya no tarda 30 segundos, sino realmente sería la mitad que sería 15 si se activa esta pasiva, ¿vale? Con lo cual, el arco de sacrificio puede ser una opción, pero no es la más viable, ¿vale? Y se le estaría desperdiciando esa doble... Si bien va a generar partículas al activar la habilidad por segunda vez, por el efecto del árbol... Por el efecto de el... El arco de sacrificio, el arco de Favonius va a generar más partículas a nivel más alto con respecto a Goro, ¿vale? Con respecto a Goro, no más daño. Las piezas que se recomiendan para ponerle a Goro pueden ser dos piezas del nuevo set y dos piezas del emblema, esto para generar 30% de defensa, lo cual recordemos que todas las habilidades de Goro se ven afectadas por la defensa y para aumentar su recarga de energía serían dos piezas del set de emblema, ¿vale? Del nuevo y del emblema. O 100% las piezas del set del emblema, del set nuevo, perdón, de cáscara opulente, cáscara opulente que es el set nuevo, cuatro piezas, también le viene muy bien este set y, y, aunque no aparece aquí como lo mejor para que él lo lleve, también puede llevar, como ya dije, el set de nobleza, con lo cual le daría el 20% más de daño a la ultimate. Recordemos que él prácticamente va a estar activando su habilidad y su ultimate casi todo el tiempo. Perdón, más que nada la habilidad que el ultimate, con lo cual se va a ver bastante beneficiado todo el potencial del equipo. Además, recuerden que este personaje, al tener Contención 4, se va a incrementar también su cantidad de vida ganada, esto en función de la defensa, ¿vale? Con lo cual, si bien el set de cáscara opulente, que es el que estamos viendo aquí arriba, este que está aquí, va a ser el mejor set de lejos debido al 30% de defensa que le da y, además, la defensa que incrementa y el mono de daño geo, por esto no queremos que él realmente esté haciendo daño, con lo cual no va a estar todo el tiempo en el campo, por así decirlo, y aunque esto es taquea fuera del campo de batalla, mientras está guardado, el bono que te da el set de nobleza, pues son muy pocos los personajes que podían usarlo hasta el día de hoy y este cáscara opulente se lo podemos pasar, por ejemplo, a Ito o inclusive los dos pueden llevar, pero bueno, ya esto dependerá de cada quien y de los tipos de construcciones y si al final habrá que probar el set de nobleza para que funcione. Por lo pronto, el mejor set sería dos piezas de cáscara opulente y dos piezas de emblema o cuatro piezas del set de cáscara opulente. Aquí viene cómo se tiene que armar el personaje, defensa crítico, petrofla, energía, etc. Y lo mejor sería tener arriba de 180 energía para beneficiar el burst del damage. Recuerden que aquí el daño va a aumentar y el healing con la constelación 4 de Goro. Así que aquellos que realmente vayan a usar a Ito, a fuerza, a fuerza, recomendaría que llevaran a Goro con Ito, pues le va a dar muchas ventajas a este personaje. Tenemos la mejor composición, como ya lo había dicho en el caso del video de Ito, tenemos que Ito como DPS, soporte Goro, albedo soporte y la batería Raiden Shogun. En el caso de que queramos usarlo como free to play, tenemos a Goro, Noel, el Geo Traveller nuevamente por aquí saliendo y Kaella. No entiendo muy bien por qué Kaella, supongo que porque los carambanos giran y hacen daño. Pero bueno, en el caso de Noel y Goro no lo juntaría siempre y cuando Goro tenga la C4. Habrá que ver también, nosotros hablamos mucho de la C4 Goro, pero hasta que no se pruebe y realmente no se use en un abismo, no vamos a saber qué tan buena es esa constelación en cuanto a la curación que puede dar Goro. Así que, por aquí chicos, les voy dejando esto y me paso a despedir. Muchas gracias chicos por haber estado aquí, gracias por haberme acompañado, espero este video informativo les haya servido. Si bien ya teníamos un video anterior de Goro donde mostramos prácticamente al personaje, en la parte de arriba de aquí también se los voy a dejar y en todo el transcurso de video para que usted vaya a verlo y entienda un poco más cómo funciona Goro y vea si realmente les gusta o no el personaje para probarlo. Gracias por haber visto el video, suscríbanse, comenten, compartan como siempre y nos vemos hasta la próxima. Pasen bonitos de diciembre, cuídense, bye. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.